Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a hablar de un servicio muy famoso que es Xbox Game Pass y por qué recomiendo que lo paguéis. Adelante. Bien, en primer lugar vamos a hablar del precio de este servicio y es que el precio de Xbox Game Pass, sobre todo de Xbox Game Pass Ultimate, es muy competitivo. Está en torno a los 13 euros en España, en otros países del mundo pues estará a un precio similar en dólares o en otra moneda y para lo que ofrece este gran servicio es un precio más que justificado. Para mí en muchas ocasiones es un precio muy bajo pero sabemos que a futuro muy probablemente subirá de precio para mantener la calidad de los títulos que nos van a ir metiendo en el servicio. Hablando de los títulos, el catálogo es el gran atractivo para este gran servicio y es que tenemos una gran variedad de videojuegos muy ricos y muy diferenciados entre sí que nos van a permitir poder tener grandes horas de diversión en este servicio. Algunos ejemplos son por ejemplo el tema de Forza Horizon 5, Halo Infinite, Yes of War, Sea of Thieves, Minecraft, FIFA, Need for Speed, Battlefield, Star Wars Battlefront, Star Wars Jedi Fallen Order y otros muchos grandes títulos que nos acompañan en este servicio. Vais a tener también juegos de terror, vais a tener juegos de deportes, de shooter, de aventuras, tenéis por ejemplo también los títulos como Ori, tenéis títulos de aventuras también para niños como algunos de Pixar o el título de Lucky's Tale si no recuerdo mal se llamaba, el del zorrito y otros grandes títulos que os van a dar pues muchas opciones a la hora de elegir un juego. Últimamente también se ha incorporado al servicio Plague Tale, un juego que os recomiendo encarecidamente desde aquí. No os van a faltar juegos, es más os van a faltar horas para poder hacer frente a este servicio. Luego aparte comentaba antes que hay juegos como FIFA, Need for Speed o Star Wars porque el EA Play está incorporado este servicio de Electronic Arts en el servicio de Xbox Game Pass Ultimate sin coste adicional. Sí, sin coste adicional, que esto es lo bueno. Además se prevé que en el futuro vayan a llegar otros servicios como muy probablemente el Ubisoft Plus que de momento no está integrado en Xbox Game Pass pero que a futuro se espera que se integre y tendremos otros títulos como por ejemplo Far Cry o Assassin's Creed que ya están disponibles a día de hoy también en Xbox Game Pass. Pudeis disfrutar por ejemplo de Far Cry 5 o de Assassin's Creed Odyssey, dos juegazos entre otros muchos que os van a facilitar grandes horas de entretenimiento y de juego. Una cosa muy importante para mí de Xbox Game Pass y es que funciona espléndidamente bien. El funcionamiento de este servicio es muy bueno, a mí nunca me ha dado ningún tipo de problema, no se ha colgado, no me ha dado errores, no me ha generado ningún tipo de problema. Entras, miras los juegos con tranquilidad, con calma y el juego que te interese lo seleccionas y lo descargas. También tiene la opción de poder jugar en la nube y realmente la experiencia que ofrece es realmente satisfactoria. Para mí este punto es muy importante porque puedes tener un catálogo muy rico a un precio muy asequible pero si a la hora de jugar el funcionamiento del servicio es malo pues no vas a terminar de pagar el servicio. En relación con este punto también tenemos el tema del ecosistema y el multidispositivo y es que el ecosistema de Xbox Game Pass funciona realmente bien. Pagando una única suscripción vas a tener acceso a esa suscripción, a ese catálogo, a esa cuenta a través del móvil, a través de la videoconsola y a través del ordenador. Además se espera que en el futuro esto se expanda también a los televisores y a un dispositivo en el que está trabajando Microsoft al estilo del Fire TV Stick pero de Microsoft para poder enchufarlo a la tele y disfrutar de Xbox Game Pass. Un punto muy importante es que en el futuro vamos a tener una gran oleada de nuevos títulos que van a nutrir el servicio aún más y que nos va a generar una mayor atracción hacia el servicio. Estos próximos lanzamientos que ya tenemos confirmados por parte de Microsoft son por ejemplo Fable, son por ejemplo Perfect Dark, son por ejemplo el Starfield, Redfold, Forza Motorsport 8, y Estos próximos lanzamientos que van a nutrir el servicio aún más y que no se va a generar una gran oleada de nuevos títulos que van a nutrir el servicio aún más y que no se va a generar un servicio aún más y que no se va a generar un servicio aún más Don't wanna overthink it, baby Just drink your body and mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me clear that I Don't leave me alone and rain But I don't wanna jinx it, baby Just drink your body and mine Y hay un mecanismo que si os interesa os lo puedo explicar en un vídeo Dejar en comentarios si esto os puede llamar la atención Y es que de manera oficial puedes traspasar los meses que tenías pagados O incluso años de Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate sin costa adicional y por el precio de Live Gold Vamos a poner un ejemplo porque esto yo ya lo he hecho Yo pagué un año con Eneva de Xbox Live Gold a 45 euros Me fui a una web de Microsoft que vuelvo a repetir Si esto os interesa dejármelo en comentarios y os lo explico en un vídeo Y le dices mira quiero cambiar Xbox Live Gold por Game Pass Automáticamente la propia Microsoft de manera legal Te cambia los meses o años que tengas comprados de Live Gold a Game Pass sin costa adicional Es decir que te podrías estar haciendo con dos años de Game Pass Ultimate por 70 euros Lo que cuesta un juego lo tienes dos años de Game Pass Ultimate Haciendo este mecanismo que si te interesa te lo puedo explicar en otro vídeo Y por último pero no menos importante Recordar que aparte del catálogo Que aparte de Live Gold Y que aparte de EA Play en el Xbox Game Pass Ultimate Que es el que os recomiendo comprar También tienes incluido xCloud En muchos servicios como por ejemplo Stadia o Nvidia Tenías que pagar aparte el tema del streaming de videojuegos Pero es que Microsoft nos lo incluye directamente en Game Pass Ultimate Lo cual es un añadido muy interesante Porque yo por ejemplo no juego en la nube Pero si que es cierto que a veces que quiero probar un juego antes de descargarlo Para ver si me gusta o no Lo pruebo directamente en la nube Y si me gusta ya me lo descargo para jugar Cual es una función que puede ser muy interesante para muchos O si tienes una serie SS y no tienes mucho almacenamiento para descargar muchos juegos Puedes descargar algunos Y si te quedas sin almacenamiento Otros los puedes jugar en la nube Espero que te haya gustado este vídeo Si es así deja un fuerte like Deja tu comentario en la caja de comentarios Y si no estás suscrito ya te estás suscribiendo Muchas gracias y os traeré más contenido Hasta luego